Mirad quién me ha enviado productos, ni más ni menos que Rhinoshield. Sincronización Andrea Oroz Familia, encaramos ya el verano, me he dado una duchita, estoy fresquito y tengo cositas que contaros. Bueno, para estar fresquito de todo, Alexa enciende aire. Wow, ya habéis visto una colaboración muy top en el canal y estáis al punto de ver otra colaboración que va a empezar a llegar además de forma muy progresiva al canal. Y bueno, quería contrarlo porque, ostras, qué gusto da cerrar un poco ciclo, y digo cerrar ciclo porque claro, ahora llegan vacaciones, a la vuelta de vacaciones tenemos septiembre y en septiembre todos sabéis que llega en la vorágine de lanzamiento de iPhone, nuevos vídeos, viajes, en fin, pues multitud de contenido que llega relacionado con el iPhone, con Apple y con ese momento que todos llamamos como la temporada Apple, ¿no? La Apple Season. Entonces, wow, creo que era momento de hacer balance y estaba echando la vista atrás y diciendo, wow, cuánto, realmente cuánto he conseguido en, bueno, pues en el último año o en los dos últimos años, que para muchos creadores de contenido es absolutamente nada, es el día a día, pero para mí significa muchísimo y os voy a contar el por qué. Gracias a YouTube he podido conocer gente tan increíble, especialmente sabéis que para mí la banda, pues tiene que deciros, ¿no? Ese huequecito en mi corazón y jolín, al final me encanta haber hecho los amigos que he hecho. En definitiva, que no me quiero poner demasiado ñoño, que, ostras, que mil gracias, que gracias a YouTube he podido conseguir los amigos que tengo, he podido conocer gente verdaderamente espectacular, que no voy a mencionar a nadie porque estoy seguro de que me dejaría alguien en el tintero y desde luego sería lo último que quisiera, ¿no? Pero de verdad que estoy muy agradecido. Y vengo a contaros esto y vengo a hacer este vídeo porque podemos decir que ha venido una colaboración al canal y va a venir otra, como os decía, de forma progresiva que me hacen especialmente ilusión y que sin duda alguna deben de ser sinónimo de que también estamos haciendo las cosas muy bien. Habéis podido ver los vídeos de la última semana e incluso en un blog donde, bueno, pues hice el unboxing y en un vídeo de setup, de review, como he empezado a colaborar con MSI. Claro, tú dices, bueno, puede parecer significativo, pero, ostras, MSI es una pedazo de marca puntera en el sector. Entonces, claro, cuando una empresa como MSI piensa en ti para que, bueno, pues pruebes sus productos, los uses, hagas los vídeos que quieras porque no te ponen ninguna condición al final. Es como, toma David, te dejo este producto, pruébalo y nos cuentas. Entonces, ese tipo de colaboraciones y con ese tipo de marcas dices, wow, es que es verdaderamente impresionante, ¿no? Y me hace muy feliz haber llegado al punto en el que estamos en este momento en el que, bueno, pues obviamente no me puedo ganar la vida con la creación de contenido en YouTube. Sí, es verdad que ya tiene, pues, un cierto aliciente muy motivacional, vamos a llamarlo, pero obviamente no me da para ganarme la vida con ello. Y claro, ahí es donde entra en juego la segunda marca y la que vais a ver en este blog del día de hoy que os estoy grabando. Y es que, wow, me ha llegado un paquete que me hace especial ilusión. Un paquete porque si echáis la vista atrás, si me conocéis, si me habéis seguido por Instagram principalmente, he recomendado infinitas veces principalmente una marca de accesorios para el iPhone. Tienen más productos, pero yo siempre lo he enfocado en el iPhone. Y claro, que ahora esa marca quiera colaborar contigo enviándote producto nuevamente a cambio de nada, a cambio de que los pruebes y hables de ello en el vídeo si quieres, como quieras. E incluso te dan un código de promoción de descuento para la comunidad, para todos vosotros que estéis siguiendo este vídeo. Entonces, wow, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y eso dejadme que os diga que me pone verdaderamente feliz. Así que, como digo, lo vais a ver en los vídeos progresivos, pero acompañadme porque vamos a hacer un unboxing de toda esa caja que me ha llegado y lo vais a ver aquí conmigo en directo. Pero antes, dejadme que me voy a tomar el cafetito. Cafetito un poco Frankenstein que me he preparado. Pero bueno, está rico. Por cierto, aquí veis esto muy iluminado. Es que estoy haciendo cambios en el setup. Ahora ajusto bien la cámara, ¿vale? Para seguir el vídeo. Pero básicamente, he puesto dos focos aquí que tengo que buscarles cómo ponerlos. Porque bueno, ya estáis viendo que uno lo tengo en la propia silla y el otro lo tengo ahí en el suelo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente tengo que ajustarlos bien. La intención es vaciar y ordenar toda esa estantería que está hecho un cristo, como se suele decir. Y quiero colgar ese cuadro donde está ese sombrero. Y ahí en ese sombrero tengo otro cuadro ahí escondido que yo creo que os puede gustar porque, vamos a decirlo así, se asemeja bastante a mí. Por cierto, se asemeja bastante a mí como, mirad, lo que pasa que si me ha roto porque se me ha caído, me van a matar. Pero bueno, mirad lo que me han regalado mis compis del trabajo. Para mi cumple, me regalaron un Funko de, bueno, pues un personaje de la peli de Eternals, de Marvel, que, pues como podéis estar viendo, se parece bastante a mí. Eh, tengo aquí título del vídeo. ¡Tengo Funko! No. Eso sería hacerme demasiado hype, ¿vale? Porque no tengo un Funko. En fin, voy a poner la cámara bien en su sitio y seguimos. En definitiva, que vamos con el super paquete que me ha llegado y que me hace muchísima ilusión enseñaros porque es que me flipa. Os lo enseño. Mirad quién me ha enviado productos, ni más ni menos que Rhinoshield. Madre mía, qué pasada. Y de hecho, no solamente me lo han enviado, por cierto, no es colaboración para nada y nada, simplemente me han enviado los productos para que los pruebe y os lo cuente. Y además, eh, se han pasado el juego porque, ostras, me han proporcionado un código de descuento del 10% para todos vosotros y vosotras que veis los vídeos. Como digo, son productos que ahora vamos a ver, pero son productos y accesorios que vais a ir viendo a lo largo del tiempo en el canal porque es que me chiflan y siempre lo he reconocido y lo he dicho públicamente. Así que, ya sabéis, aquí os dejo un código a nombre de David, si pones David, 10% de descuento en el Reino Sero. Y vamos ahora sí, si os parece, sin más, abrimos. De locos, Dios, de locos todo lo que han mandado. Una caja por aquí, otra caja por aquí, otra caja por aquí. No se me olvida otra super caja por aquí. Por cierto, esta me hace especial ilusión porque es un producto super top, super novedoso. Y, oye, me parece que va a ser un puntazo para mi día a día, os lo digo de verdad. De hecho, voy a empezar directamente por ese producto. Mirad, vamos a abrirlo. Es la nueva botella, el Aqua Stand de Reino Sero. Nos viene en la parte de arriba una cajita y en la parte de abajo otra cajita con sus instrucciones y aquí otro palito. Mirad, yo he elegido el color negro metálico. Me parece que es fascinantemente bonito. El bebedor, la cabeza. Y diréis, ¿qué tiene de esto de especial? Ahora la monto bien, ¿vale? Pero para que lo veáis. Pues que es flipante porque no solamente vas a poder beber agua pulsando este botoncito. Pop, se abre la cajita y puedes beber agua por ahí. Falta poner en la boquilla, como os he dicho. Sino que además, estando cerrada, que por cierto, ya os la enseñaré bien, ¿eh? Pero mirad, tiene, incluso seguro, tiene esta anilla de aquí. ¿Qué haces así? ¿Y qué es lo que haces con esa anilla? ¿O para qué sirve? Sí, tal cual lo estás viendo. Para aguantar el iPhone. Es una maldita pasada. Le voy a decir una palabrota. ¿Tú sabes la de veces que me habéis visto grabar trozos de vídeo en el gimnasio? Apoyando el iPhone en cualquier mancuerna. En el suelo. En el banco. Pidiendo a alguien que me agarre el iPhone para grabarme mientras hago un ejercicio. Vamos, lo he apoyado en tropecientos sitios incluso para grabar tomas del Apple Watch. Pues ahora todo eso ha quedado solucionado con esta pedazo de botella. Que como digo, os la enseñaré detenidamente en un vídeo. Vale, y vamos con lo que más me flipa. Las fundas para el iPhone. Tenemos ni más ni menos que cuatro pedazos de fundas que me han mandado. Por la primera de las fundas. Es la transparente. La clear. Es una verdadera pasada. De hecho, vamos a ponérsela ya porque no me aguanto más. ¡Guau! ¡Qué pasada! Mirad, vamos a quitar el pastiquito. ¡Guau! Es que se ve, pero verdaderamente bonita. Y lo mejor de todo, que viene en la caja. Ahora luego os enseño cómo queda. Porque este plastiquito negro de aquí lo puedes reemplazar y ponerlo. Que yo, por ejemplo, lo voy a hacer. Lo voy a reemplazar y lo voy a poner de otro color. Concretamente de color blanco. Que también está por ahí dentro del packaging. Así que os lo voy a enseñar en 3, 2, 1, ya. Vale, mirad, ¿veis? Se lo he puesto en color blanco porque me gusta más cómo queda. Queda más disimulado. Vale, y la siguiente es la Solid. Porque Rhinoshield tiene la que es totalmente transparente y la puedes personalizar. Así como esta de aquí, que es la Solid. Además, es en un color que yo ya sé qué color es. Por cierto, he hecho trampa. Muy, pero que muy chula. Mirad, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Chepa. Mirad qué verde más bonito. No sé si era justicia el color de la cámara, pero es verdaderamente increíble. Por cierto, me encanta lo fácil y cómodo que es de poner una funda en el iPhone de Rhinoshield. La funda funciona muy, pero que muy bien. Además, lo deja 100% protegido. No podéis estar viendo, perdón. Ahora sí, aunque se estará enseñando alguna otra toma. Lo deja súper protegido. Me encanta porque es que es, además, muy bonita. Sí, señor. Chanta, 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 chan. Sí, señor de Marvel. Mirad, si es que me chifla. ¿Sabéis que me encanta Marvel? Pues aquí tenemos fundita de Marvel. Ya me puedo imaginar que iba a quedar precisa. Por cierto, ¿veis? Tenéis aquí también para poder cambiarle el borde y dejar el blanco o el negro. En este caso voy a dejar el negro porque creo que le queda mejor en este caso concreto el color de borde negro que blanco. Mirad qué pasada de funda, tío. De verdad, qué bonita. Tiene todos los personajes principales de Marvel. Pues Ant-Man, Hulk, Spiderman, Iron Man, Capitán América. Una verdadera pasada. Me encanta. Oye, pero que tú me dices que yo soy un amante de One Piece o yo soy un amante de Harry Potter o yo soy un amante, no sé, de la NBA. Oye, pues fijaros lo que también me han mandado mis amigos de Renosil, una fundita personalizada de la NBA. O sea, ponérsela a esta, perdón, que casi apagó el móvil sin querer. Fundita puesta y mirad qué bien le sienta. Y es que lo mejor de todo no es que queda de maravilla, es que llevas el iPhone 100% protegido en cualquier momento por si se te cae. Totalmente protegido de cualquier golpe. Cuando tienes una funda Klein o cualquiera de las fundas que tienes de Renosil, los botones, al igual que estos de color blanco o negro, también son personalizables. Y los puedes personalizar tanto como quieras. De hecho, puedes quitar el botón. Por ejemplo, vamos a quitar este que es transparente. Y vamos a coger el botoncito que tenemos aquí y lo voy a poner, que son blancos, ¿vale? Dame un segundo. Ahí estaría ya, botones blancos en el lateral y botón blanco en el otro lateral. La verdad es que, oye, le da un punto bastante elegante el blanco. No sé. Decidme en los comentarios, ¿qué preferís? ¿Blanco o botones transparentes? Yo creo que lo voy a dejar en blanco, ¿eh? En cualquier caso, en el próximo vídeo que me hagáis con el iPhone, veréis si lo he dejado finalmente en blanco o lo he dejado en transparente. Por cierto, me preguntáis infinito si vale o no vale la pena ponerle protector de pantalla y protector de las lentes. Pues bien, por supuesto que vale la pena. Yo he de decir que siempre llevo protector de pantalla, protector de las lentes no acostumbro a llevar, salvo a lo mejor en algún viaje que he hecho a la montaña, que sí que yo los he puesto, pero bueno, en caso que queráis saber cómo funciona y cómo se ponen, sí, mis amigos de Rhinosil me han mandado tanto protector para las cámaras como protector para el propio iPhone. Así que os voy a hacer un short, un TikTok y un reel para que veáis cómo funcionan los protectores, tanto de cámaras como de pantalla, de Rhinosil. ¿Por qué es que se han pasado a juego mis amigos? ¡No! Mirad lo que viene por aquí. ¡Dios, me encanta! Por un lado, mi harta con mi llave y por el otro lado, yo soy Batman. Vale, no me sale la voz, ¿eh? Pero está chulo de verdad, ¿eh? ¡Uli, qué pasada! Fundita para los AirPods Pro. Voy a ponerse directamente y así veis cómo queda. Mirad qué bien queda. Y además, obviamente, funciona perfectamente y se ve el LED. Es decir, es lo suficientemente traslúcida como para que el LED, que no lleva ningún agujerito, se vea perfectamente. Y en la parte de atrás, el hueco para la bisagra. Sí, señor. Creo que van a ser a partir de ahora la fundita de AirPods que suele utilizar especialmente para aquellos días que salgo de casa o voy al gimnasio, etcétera, etcétera. Si es que no me la roba Raquel, porque a Raquel le chifla el tema de las funditas de los AirPods. Aunque como ya tiene los AirPods Pro normales, no creo que le valgan porque la caja es un poquito diferente si no recuerdo mal. Así que, en fin, aquí está. Fundita para los AirPods Pro. Para el Apple Watch Ultra. ¡Me encanta! Soy un amante de coleccionar correas. ¡Me encanta! Y protector de pantalla para el Apple Watch Ultra. ¿Sabéis que uso el Apple Watch Ultra? Pues aquí viene un cristal protector para el Apple Watch Ultra. Creo que se lo voy a poner de cara a estas vacaciones porque voy a estar fuera, voy a estar en montaña, voy a estar en ciudad también, pero voy a hacer montaña. Vamos a ir al mar también. O sea que, sí, se lo pondré y os lo enseñaré en un blog cómo lo colocamos. Además es ultra resistente, como podéis estar viendo. Vamos en la bumper protectora para el Apple Watch Ultra. ¡Ole! Está chula, es así como transparente. Le coloco una de las dos correas que me han mandado. ¡Me encanta! Y siempre quiero tener una correa trenzada. Pues queda muy cuqui. Al final, oye, el protector transparente no le queda muy bien al azul, todo se ha dicho. Pero, oye, está muy cuqui. Tengo que terminar de ajustarla, ¿vale? Porque lleva aquí una hebillita que sirve para, bueno, pues le tiras para un lado y se ajusta. Entonces tienes que ajustártela a, bueno, pues a tu medida, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo me ha quedado un poquito apretada. Pero bueno, en el vídeo lo iréis viendo. Y oye, me gusta mucho cómo queda. ¡Sí, señor! ¡Qué chula! ¡Guau! Es muy bonita. ¡Sí, señor! ¡Qué bonita queda! Le he quitado, por cierto, la funda Pumper para que veáis cómo queda sin funda. ¡Qué bonita! ¡Buah! Creo que va a ser, si no mi favorita a partir de ya, una de ellas. Así que, familia, estos son los productos que vais a ir viendo a partir de ahora en los vídeos porque pienso empezar a utilizarlos ya y contaros mi experiencia con estas fundas de Rhinosil que podéis, pues como os digo, personalizar, que podéis tirar de o bien la funda, a ver dónde la metió, la tengo puesta, la funda transparente o bien una funda sólida, de color sólida. En cualquier caso, la podéis personalizar con lo que queráis, ya sea una colección de las que tienen, como por ejemplo la de Marvel o como, por ejemplo, la que habéis visto de la NBA, insisto, tienen de Harry Potter, tienen de absolutamente... Mira, creo que ya tengo portada. De absolutamente todo lo que queráis y si no, pues oye, directamente una foto vuestra y podéis personalizarla como queráis. Insisto, no es colaboración pagada e insisto, tenéis un código de descuento con la palabra David en la página de Rhinosil, con el que os van a hacer un 10% de descuento. Así que, familia, yo sigo con el blog que hoy toca mascletá, que son fiestas en la ciudad de Elche. ¿Os queréis venir a ver una mascletá vertical? ¿Sabéis eso qué es? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Lo venís? ¿Sigo con el blog? Venga, vamos a ver si seguimos. Hasta ahora, familia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!